¿Cuáles son sus nombres de payasos? Pispirete y Pipucha, para ser esto. Pispirete y Pipucha. Así es. No me gustan. Bueno, y díganme qué trucos traen. Bueno, bueno, está bien. Vengan a ver si están listos. Ya vienen los niños. ¿Mientras me pueden hacer otro truco? No sería mejor que esperáramos a que vinieran los niños para que sea sorpresa. Oiga, disculpe, ¿a qué van a llegar los niños? Es que tenemos un compromiso a las cinco de la tarde. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes? Para eso les pago, para que me complazcan. ¿Por qué no me pueden hacer otro truco? ¿Eh? Claro, señor, con gusto le hago el truco. Pásenme para acá. Venga para acá. A ver, le voy a hacer el truco a mi amigo, pero antes necesito que me detenga este... Lo vito. Ah, ¿verdad? El truco. A ver, amigo. Bien. ¿Dónde quedaron los cerillitos? Aquí. No, amigo, aquí no están. Una vez más, vamos a intentarlo. A ver, ¿dónde quedaron los cerillitos? Aquí. No, amigo. Qué bárbaro, ¿eh? Qué mal tino. No, una más, una más, una más. A ver, ¿dónde quedaron los cerillitos? Sí, me fue aquí. ¿Aquí? Aquí. Ay, no, amigo, no das una. Los cerillitos están aquí. Ay. Siempre me echan a perder las fiestas. Siempre se ríen de mí. ¿Por qué nunca me dejan ganar? ¿Qué les pasa? ¿A dónde creen que van? No se pueden ir. Por eso les pago. Lo que pasa es que usted nada más está burlando de nosotros. Nosotros nos ganamos la vida honradamente y usted nada más se burla, señor. ¡Cállate, b****! Ustedes tienen la culpa de todo. Cállese, señor. Cállese, señor. ¡Cállese, señor! ¡Cállese, cállese, señor! ¿Ya? Señor, trate de calmarse. A ver, no pasa nada. ¡Cállate! ¡Los dos se van a la p******, payasos de p******. Cállese. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le echaste? ¡Es ácido! Para que aprendan a no meterse conmigo. ¿Estás loco? ¡Pipucho! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Escucho, vámonos! Ustedes tienen la culpa. Siempre hacen lo mismo. Es un truco. ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡No! ¡Ese truco no! ¡No me gusta! ¡No me quedaron los niños! ¡Haz otra cosa! ¡Haz otra cosa! ¡O dime! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo, payasita? ¡Estás en infarto! ¡No! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.